bien tú tienes que elegir cuatro compañeros como la están pasando ustedes quedará sentenciada ahora bajo la lluvia familia exatlón se filtra y revela la verdadera sentenciada del día de hoy ya tenemos todas las informaciones de quién es la verdadera sentenciada ya que todos ustedes saben que hoy es viernes de sentencia y hoy los equipos se van a enfrentar para conocer quién será la mujer sentenciada del día de hoy si tú quieres saber todo eso y más quédate en este vídeo porque ahora te lo voy a decir también te diré cuál es el equipo ganador lo cual también ya se ha filtrado bienvenidos sean todos ustedes a este canal de youtube famoso BASTEI TV el canal donde te traemos todas las informaciones y la noticia y los spoilers que se filtran de Exatlón Estados Unidos como siempre queremos invitarle a que le dé me gusta a este vídeo para que este vídeo llegue a más personas y nos gustaría saber también tu opinión y qué tú crees sobre la encuesta que tenemos en este canal nos gustaría que tú nos respondas la encuesta de hoy vamos a dialogar un poco en este canal la encuesta es y la pregunta para ustedes es cuál atleta te gustaría ver en la final y cuál es tu atleta favorito déjame en los comentarios qué atleta tú quieres que gane esta competencia porque hoy en día en las redes sociales se está hablando mucho de la gran final de Exatlón Estados Unidos se está hablando que Kelvin es el ganador otros dicen que Yoridán es el ganador Katherine, Wilmary, Anissa muchos tienen su favorito y a mí me gustaría saber cuál es tu favorito porque Wilmary hay que decirlo tiene mucho potencial para ganar esta gran final al igual que Katherine que es de un equipo contrario al de Wilmary Katherine tiene mucho potencial también para ganar y una que no se me puede quedar es Anissa Anissa lo está dando todo por todo al igual que Kelvin para ganar en las redes sociales se dice que Anissa puede competir con cualquiera de Exatlón Estados Unidos con cualquier atleta y ella puede ganar el medio millón de dólares que estaría dando Exatlón Estados Unidos en el día de hoy vamos a ver cómo los atletas se van a enfrentar dándolo todo por el todo para saber quién será la mujer sentenciada vamos a ver una Katherine, una Anissa, un Briadan del equipo rojo dándolo el todo por el todo para que la sentenciada sea una mujer del equipo azul el día de hoy pero hay que mencionar que vamos a estar viendo una Susana, una Wilmary, un vaquero dándolo todo el todo por el todo para que la sentenciada sea una mujer del equipo rojo hoy los atletas se van a enfrentar en un circuito el cual es demasiado difícil y vamos a ver cómo incluso en la competencia va a estar lloviendo que eso lo pone un poco más difícil vamos a ver cómo algunos atletas se van a rebalar incluso lo bueno es que ellos están y ese circuito está ubicado dentro de la playa que eso es lo bueno que no vamos a ver en esta ocasión ningún atleta lesionado aunque se dice que el equipo azul va a tener una atleta lesionada que es Claudia que queremos pedirle a Dios que su lesión no sea muy fuerte porque se está diciendo en las redes sociales como que Claudia va a durar varios días sin competir en la competencia porque se viene una lesión hablando de lesión quiero enviarle una solicitud a Esatron Estados Unidos quiero hacerle un llamado que por favor cuide más a nuestros atletas que queremos ver a nuestros atletas que estén bien que no se encuentren mal que no tengan una lesión que incluso tengan que salir de la competencia porque se dice en las redes sociales que Esatron Estados Unidos no está cuidando a los atletas y que todo lo que pasa en el reality es culpa de Esatron Estados Unidos y que ellos deben colocarle rodilleras y casco protector a los atletas porque ellos están bajo el cuidado de la producción de Telemundo y de Esatron Estados Unidos y a mí me gustaría saber tu opinión tú crees que la producción debería cuidar más a los atletas tú crees que la producción debe colocarle cascos y rodilleras déjamelo aquí en los comentarios también presta mucha atención a esto que te voy a decir si tú quieres que los atletas Esatron Estados Unidos lo cuiden más dale me gusta a este video para que este video pueda llegar a más personas incluso Esatron Estados Unidos, Frederick y todos puedan ver este video en el día de hoy vamos a conocer el equipo ganador porque te lo voy a decir ahora mismo ya pero tengo que informarte algo que salió en las redes sociales el día de hoy se está diciendo que lamentablemente Jordi Dan va a tener que salir de la competencia porque lo quieren poner a competir con la lesión y la lesión que él tiene no lo va a dejar seguir en la competencia y él va a tener que renunciar que es una lamentable noticia que en realidad a mí me gustaría saber tu comentario tú quieres que él salga de la competencia o que Jordi Dan tenga una pronta recuperación y que así todos juntos lo podamos ver él anotando puntos para su equipo si tú quieres ver a Jordi Dan que él diga nuevamente que la sacó déjame tu comentario aquí con una palabra positiva para él y también déjanos aquí un me gusta para que este vídeo pueda llegar a la producción miren quiero hablarle de algo muy serio que está pasando en Esatron Estados Unidos al parecer Esatron Estados Unidos no quiere que las peleas cesen en Esatron ni los conflictos el día de hoy vamos a ver cómo Katherine y Valeria van a tener otra confrontación que estas confrontaciones de ya dos al parecer son de nunca acabar a mí me gustaría en realidad que Esatron Estados Unidos sea una competencia limpia este Esatron no es el mismo esta temporada no es la misma temporada que las otras en realidad en temporadas anteriores no veíamos todos estos conflictos entre atletas que a nosotros no nos gustan pero a mí me gustaría saber tu opinión a ti te gusta estos tipos de conflictos en Esatron Estados Unidos o tú quieres en realidad que se acaben si tú quieres que se acaben dale me gusta a este vídeo y déjame tu comentario que tú piensas porque yo creo que en realidad esta es la conversación nunca acabar porque los atletas tienen que estar peleando unos con otros en vez de ayudarse unirse porque nosotros lo que queremos es que haya más unidad en Esatron Estados Unidos miren ya vamos a pasar al tema principal de cuál equipo verdaderamente gana hoy y quién es la sentenciada pero antes a mí me gustaría hacer una pequeña dinámica contigo tú me vas a escribir aquí en los comentarios la sentenciada de hoy será tal la sentenciada de hoy será Wilmary será Valeria será Susana y cuando yo te lo diga ahora vamos a corroborar a ver si tus predicciones fueron la correcta si lo que tú escribiste fue lo que yo te dije entonces así vamos a ver si tú eres un verdadero analizador de Esatron Estados Unidos miren se está hablando mucho en las redes sociales que hay fraude en Esatron Estados Unidos con quién queda sentenciado con quién gana esta competencia porque al parecer hay unos atletas los cuales Esatron lo tiene como favorito Raquel Beckel hizo unas declaraciones que en un video hoy yo te lo voy a subir y en ese video ella dice que Esatron Estados Unidos tiene favoritismo y que uno de esos favoritismos lo tienen con Wilmary y con Catherine y a mí me gustaría saber tu opinión ¿tú crees que Esatron Estados Unidos cometa este tipo de fraude? porque yo en realidad no creo miren la atleta sentenciada del día de hoy será Wilmary y ganará el equipo rojo pero tengo que decirle algo Wilmary será la sentenciada pero más no será la eliminada porque se dice que Esatron Estados Unidos está protegiendo a Wilmary para que Wilmary no salga de la competencia y como todos ustedes saben la eliminación fue cancelada porque este domingo será la cena navideña pero se dice que saldrá una azul de la competencia y será Claudia por la lesión que tiene eso es lo que se ha estado hablando y se dice que aunque Wilmary sea sentenciada Esatron Estados Unidos va a hacer lo que sea un fraude o algo para que ella no salga de la competencia porque ella está dando los números hasta aquí ha llegado este video suscríbete a este canal activa la campanita y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!